Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a aprender a hacer tablas de valores y a representar gráficamente funciones lineales, así que no te lo pierdas. ¡Empezamos! Venga chicos, vamos a hacer este ejercicio. Me pedirán representar gráficamente y hacer una tabla de valores, al revés primero, una tabla de valores y luego representar gráficamente una función de esta forma, ¿sí? Una función que tiene grado 1, ¿sí? Porque la x está elevada a 1, ¿vale? Pues tiene grado 1. ¿Cómo será esta función? Lo primero que tenemos que saber es que las funciones de grado 1 son lineales, es decir, puede ser así, 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 pero siempre serán una línea recta, ¿vale? Eso es importantísimo, saber que van a ser una línea recta. Por lo tanto, si tenemos dos puntos, podemos sacar esa función. Nosotros vamos a coger tres de normal, ¿vale? Simplemente por hacerlo. Vale. ¿Qué más tenemos que saber? Función de x, ¿qué significa eso? Bueno, pues que yo puedo ponerlo así. Función de x es lo mismo que y. ¿Por qué? Pues porque la y, los valores de la y, vamos a repasar, esto es el eje x y esto es el eje y, los valores de la y dependen de los valores de x. Es decir, yo le voy a dar valores a la x, normalmente fáciles, 0, 1, menos 1, y sacaré cuánto vale la y. Y entonces lo voy a representar, ¿vale? Entonces, hago mi tabla de valores. Con x y con y. Valores que le voy a dar a la x, 0, el primero, el más fácil, siempre. Entonces, pues yo pongo mi función. Y es igual a que ahora la x vale 0, pues 2 por 0, más 3. ¿Cuánto es esto? 2 por 0, 0 más 3, 3. ¿Cuándo la x vale 0 y la y vale 3? Fácil, hasta aquí, facilísimo. Vale. Ahora, otro valor fácil, 1. Podéis ponerle el valor 25, pero chicos, además, de que no me va a caber aquí, porque tengo que pintar 25 rayitas, pues hombre, es más complicado, ¿no?, hacer eso, aunque no sea muy difícil, pero hombre, más fácil, 0, 1 y menos 1, más fácil, imposible, ¿vale? Ahora, la y, cuando la x vale 1, 2 por 1, más 3. 2 por 1, 2, más 3, 5. O sea, que cuando la x vale 1, la y vale 5. Y por último, voy a coger, por ejemplo, el menos 1. Cuando la x vale menos 1, la y vale, cuidado con esto, ¿vale chicos?, ponerlo siempre entre paréntesis, y así nunca os vais a equivocar. 2 por menos 1 es menos 2, más 3, 1. Cuando la x vale menos 1, la y vale 1. Ahora voy a coger, y voy a representar estos puntos en mi gráfica, ¿vale? Mi gráfica que he pintado aquí, ¿sí? Tengo, cuando la x vale 0, la y vale 3. Vuelvo. Cuando la x vale 0, este punto de aquí, la y vale 3. 1, 2, 3. Aquí. ¿Sí? Cuando la x vale 1, la y vale 5. 1, y 5 es este de aquí, pues, este punto de aquí, más o menos. Y cuando la x, vosotros no hacéis con regla, lo hacéis mejor. Cuando la x vale menos 1, la y vale 1. Menos 1, 1. Y me ha tenido que quedar 3 puntos en una línea recta, que si yo cogiera la regla bien, ¿vale? Esto me saldría una línea recta. Me ha salido un poco torcida, pero bueno, es una línea recta. Esta, esta línea que yo he pintado, es esta función, 2x más 3. Ahora ya puedo saber, con esta función, todos los valores de la x y de la y. De eso se trata, ¿sí? Esto seguiría hasta aquí, y seguiría, ¿vale? ¿Lo entendemos, chicos? Vamos a hacer otro ejercicio más, y terminamos. Venga, chicos, ahora vamos a hacer esta función. Vamos a por ella. Menos x más 1. Esa es mi función, ¿vale? Ahora vamos a introducir una cosita nueva. Vamos a hacer nuestra tabla de valores. ¿Vale? Por si os sale, por si os sale esto en los ejercicios, porque es muy común. ¿Vale? Tengo mi tabla de valores, a los que yo les voy a dar los valores de x. De siempre, 0, 1 y menos 1, ¿sí? Van a ser mis tres valores favoritos. Si en algún momento tenemos que poner algún otro, pues porque la función no nos queda muy claro por dónde va, pues lo pondremos. Pero en principio, con estos tres, es más que suficiente. Ahora, vamos a sustituir. Lo que pasa es que antes poníamos la i, ¿vale? Pues ahora os voy a enseñar otra forma de escribir lo que es exactamente igual. Cuando la x vale 0, lo pongo de esta forma. f de 0, que es lo mismo que decir f, o sea, la función, cuando x es igual a 0. ¿Vale? Esto es lo mismo que esto. Se pone así, f de 0. Es decir, cuando la x vale 0. ¿A qué es igual? A menos 0, más 1. Esto os sonará, ¿verdad? ¿Que lo habéis visto? Vale, y esto es igual a 1. Menos 0 más 1, pues 1. Vale, cuando la x vale 0, la i vale 1. Vamos a por, cuando la x vale 1, pues f de 1 es igual a menos 1, más 1. Esto es 0. Cuando la x vale 1, la i vale 0. Y ahora el último que nos queda, f de menos 1 es igual a menos, este menos es este menos. Ahora lo que vale la x, menos 1 es lo que vale la x. Cuidado. Más 1, esto aquí es igual, esto es un más, 1 más 1, 2. Cuando vale la x menos 1, la i vale 2. Aquí no me pueden salir los mismos valores, chicos. Cada valor de x tiene un valor distinto de y. No me pueden salir que esto también sea 0. No puede ser. ¿Vale? Ahora, ya tengo mi tabla de valores, esto ha quedado claro, pues solo me queda representarla. Voy a representar esto. Pues como lo hago, como antes. Cuando la x vale 0, la i vale 1. Cuando la x vale 0, la i vale 1. Ahí. Cuando la x vale 1, la i vale 0. Aquí. ¿Veis que la i aquí vale 0? Vale. Y cuando la x vale menos 1, la i vale 2. 1, 2. Pues aquí. ¿Lo vemos? Y ahora me quedaría pintar mi línea recta, porque nos acordamos que es una ecuación de grado 1. Es una línea. Es una ecuación lineal. ¿Vale? Un poquito mejor, ¿vale? Vosotros lo cuadráis bien con la regla, lo hacéis bien. Yo lo hago así a mano. ¿Vale? ¿Lo habéis entendido, chicos, cómo se representa? Fácil. ¿No? ¿Lo has entendido? Suscríbete. ¿No lo has entendido? Deja tus dudas. Y ya sabes, si te ha gustado el vídeo, puedes ver aquí el vídeo anterior o aquí el siguiente vídeo. Nos vemos pronto, chicos.